Los Nijonis, los Nijonis Adiós 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 Del puñito Hualcabapa Díselo Seguimos conquistando tu corazón Adiós 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 ¡Rubo! Besito, besito, besito Yo te pregreso con mi amor y cariño 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 Yo me cariño como un individuo inocente Y por la mente se me pasó que a tu vida Yo te acompañaría a hacer mis propias cariño Amor ha recién me he dado cuenta Yo sé lo que perdí en el amor Y en esta vida todo se paga Un día tendrás que llorar Y ahora recién me he dado cuenta Yo sé lo que perdí en el amor Y en esta vida todo se paga Un día tendrás que llorar Sé que sola quedarás Nunca podrás ser feliz Porque en el voto llevas La marca de tu eterno Sé que sola quedarás Nunca podrás ser feliz Porque en el voto llevas La marca de tu eterno No, 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 no De marcas yo en la aventurera del mar uno De trabajadores que fainan Bernardo, Vito Gascae Ando al Porto Caneo Y en el cuarto de que quedarás Con tus mentiras que en baño Las hermanas amas de fioras que te fainan Para la mujer Chadiel Producciones Siempre adelante La noción de Ligrón Pampa Jualdir Mercedes Para Ciro Yago Para Emilia Juana José Neida Para Yesenia Doris Seguimos recorriendo el Perú Comunidad y Perseverencia Salud Chirri Oye Chirri Salud Chirri Me están tomando Chirri Siempre branciones Salud Salud La noción de Ligrón Pampa Por la belleza me faltó que algún día Yo me engañaría sin mis copias narices La que te hermosa ni aza para el progreso La que te cusque La que te cusque Arriba cusque La a, la a Ahora recién me he dado cuenta Acepto que perdí en el amor Pero en esta vida todo se puede Un día tendrás que ayudar Ahora recién me he dado cuenta Acepto que perdí en el amor Pero en esta vida todo se para Un día tendrás que llorar Sé que sola quedarás Nunca podrás ser feliz Porque en el mundo llevas La marca de tu español Sé que sola quedarás Nunca podrás ser feliz Porque en el mundo llevas La marca de tu español Arriba los docentes Juanil, Mercedes, Ciro, Irako Para Miria, Juana, Yesenia Para Doris Siempre vamos avanzando Y para Chirri Siempre van a ti, mi amor Arriba los chichos Salud Salud Como dice Que sigo se sacer Hasta la próxima Acepto